Los patrones de diseño no se circunscriben solo al mundo del backend y si no, tenemos aquí a Javier Vélez para que nos lo explique. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vas a hablar de patrones de diseño en el mundo de front. Sí, sigo hablando de patrones de diseño. El otro día en el Polymer Day, que nos vimos también, hablamos, empecé a hablar de la importancia de construir una arquitectura para dar marchamo a la construcción de soluciones orientadas a componentes web en front. El otro día hablamos de cuáles deberían ser los patrones para conectarnos a fuentes de datos en back desde el front de una manera ágil, cómoda y declarativa. Y hoy lo que vengo a hablaros es básicamente de cómo construir soluciones orientadas a componentes web exclusivamente en el plano declarativo. Es decir, solo utilizando HTML y configuración declarativa deberíamos ser capaces de posicionar los componentes en un entorno y que ellos fueran capaces de localizarse, descubrirse, operar de manera autónoma, lo cual significa en las metodologías de desarrollo un mayor nivel de productividad sobre todo y de agilidad. Es un poco, al final, lo que perseguimos con este tipo de tecnologías. Tender un puente entre el mundo del back y del front, me suena a esto, ¿no? Sí, bueno, en realidad no estoy descubriendo nada nuevo. Yo lo que hago es traer cosas que están en el back y que ya otros frameworks están trayendo al mundo del front, toda esta cultura de diseño, de buenas prácticas, de principios de diseño, de patrones, traerlas al mundo del front e intentar dar arquitecturas que nos ayuden a hacer las cosas mejor, más extensibles, más reutilizables, más tolerantes a fallos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los patrones de diseño? ¿Cuáles son los...? Preguntas de trivial. Necesitaríamos una hora. Pues yo te invito a que vengas a las charlas. Es que bien ha salido al paso. A todos a que vengáis a las charlas. A esta, a las anteriores y a las siguientes que daré, que tengo... Cuerda para rato. Cuerda para rato. Muchísimas gracias, Javi. A vosotros, por favor. Gracias.